El primero de noviembre y hasta el 30 o 29 de diciembre tendremos un descuento del 80% en los recargos a todos aquellos deudores del impuesto predial. Es una oportunidad muy buena porque realmente representa una cantidad importante del 80% y sobre todo necesitan estar al corriente del pago para tener derecho al 12% que se hace en enero. Entonces por eso hacemos esta promoción en estos dos meses para que la gente que no pudo pagar durante el año se ponga al corriente y en enero pueda pagar 12% menos. Entonces estamos invitándolos a todos, tenemos mucha difusión, todos los años lo hemos hecho y ahora lo volvemos a reiterar, creo que se subió un 80% para este año. Entonces aquí estamos, pueden pagar a través de directamente en las cajas de la tesorería que se encuentran en distintos, varios puntos, muchos puntos de la ciudad donde ahí incluso pueden pagar con tarjetas de crédito a seis meses sin intereses. Otro beneficio más que crea y pueden hacerlo a través de internet, en la página del municipio, directamente en bancos, en tiendas, supermercados, otros. Entonces hay muchos medios para poder hacer este pago. Si tuvieran alguna duda, pues pueden acudir aquí al edificio Ballena, ahí nos resuelven cualquier duda que tengan para que puedan hacer.